Ok, ok, estoy grabando esto porque estaba solo en mi casa cuando escuché una risa. Ok, ustedes saben, puede ser de afuera, puede ser, pero el problema es que después de esa risa escuché que alguien me llamó por mi nombre. Y ustedes saben que yo no creo, estaba en este cuarto que no es mío, pero me llamó la atención eso y yo no creo en nada. Ya saben que ni siquiera me meto con las religiones, pero esto ya me está sacando de onda. No había subido nada porque no había pasado gran cosa. Solamente me habían comentado algunas medidas que se escucha que mueven cosas o que se ríen, pero de ahí en fuera pues no pasa nada. Solamente quiero ver si se puede grabar o si se escucha algo, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Uy, uy, me espantó la señal. Es una señal de verdad, no se preocupen. Pero, pues sí me preocupa. Ay, chingas a tu madre. ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Ese fue yo? ¿Ese fue yo? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es una mamada, ¿verdad? Estoy solo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?